Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal Edlux Cerdos y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en un nuevo tutorial en el que os voy a estar enseñando a como hacer una casa estilo Among Us ¿Y cómo lo vamos a estar haciendo Edlux? Muy fácil, vamos a requerir de hormigón rojo, hormigón negro, cristal tintado de azul claro, cristal tintado de azul, no, azul no, de blanco Tablones de madera de roble, escaleras de roble y una puerta de roble, entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar un punto cero, que sería este por ejemplo Tirar unos bloques para atrás, con estos bloques ya estaría más que suficiente, hacemos aquí unas pequeñas bases, así en plan cute De 2x2, así que haríamos este muñequito, esto tal que así, que esto serían las patitas, rellenaríamos esto por aquí, esto ya lo podemos quitar Esta parte de aquí la rellenamos, vale, hacemos así, lo rellenamos todo, sin pasarnos de aquí, seguimos rellenando todo esto y todo esto, perfecto Esto realmente, pues ya lo podemos rellenar también, porque aquí es donde vamos a estar nosotros Entonces, rellenamos esta hilera, vale, tenemos esta hilera rellenada, colocamos un bloque aquí, colocamos un bloque aquí, el hormigón negro lo ponemos por aquí encima, vale, como estamos viendo Ponemos otra racha de hormigón negro por aquí, 2 de altura solamente, vale, como estáis viendo, lo voy a parar un momento para que lo podáis ver un poquito Y rellenamos esto tal que así, como estamos viendo, colocamos aquí 2 de cristal, mierda, 2 de cristal y esto con, pues, lo que vendría a ser cristal azul Que es un poquito la lente, vale, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser la entrada, vale gente ¿Cómo hacemos la entrada? Muy fácil, subimos este borde hasta llegar a este punto, esto lo rellenamos aquí, vale Eso realmente lo podemos rellenar todo, hacemos esto tal que así Aquí iría una puerta, aquí otra puerta, colocamos un bloque, un bloque, escaleras, perfecto Esto ya se abre, esto lo rellenamos también, pam pam pam, pam pam, colocamos un bloque y un bloque, vale, perfecto Queríamos el mismo modelo que hemos hecho aquí, que hemos dejado aquí un bloque en vacío, hemos colocado dos bloques de altura aquí, vale Pues hacemos exactamente lo mismo tal que aquí, vale, esto es muy simple, la verdad, creo que es bastante fácil de entender Y para finalizar lo que vamos a hacer va a ser romper este bloque Romper este otro bloque, rellenar esto, vale, y esto sería un poquito la mochilita del player, ¿no? Rellenamos todo esto, rellenamos todo esto, hacemos otra vez 1, 2, 3 Y aquí lo que hay que hacer es que esto sobresalga, entonces hacemos así, rompemos al de abajo, colocamos esto así Y ya tendríamos nuestro personaje de Among Casesho, vale, hecho, que no se hablar Entonces esta sería la casa, vale, la verdad es que es muy guay, vale, sobre todo Editor, súbele la saturación un poquito, no sé si sabes hacerlo, pero hazlo a ver si... Ojo, ¿sabe hacerlo? Si no, coge una screenshot y la editas, no hay nada Vale, pues hacemos esto tal que sí, y ya tendríamos la casa de nuestro Among Us Esto evidentemente pues puedo romperlo, vale, y hacer aquí pues un sótano o lo que sea Te recomiendo romperlo por este bloque, por este extremo, vale, y hacer aquí el sótano Y así pues nadie se da cuenta, ¿no? Tienes tú esto así Y pues tienes tu sótano de Among Us, vale, y aquí pues yo que sé, te haces otra sala gigante, ¿no? Con todo esto, bla, 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 que en verdad pues queda muy guay, ¿no? Imagínate aquí invitar a tus amigos y bla, 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 mira Hago esto así rápido, pam, pam, y sótano tienes aquí, ¿vale? Un perfecto sótano, también puedes meter cofres, ¿vale? Cogemos aquí cofres, yo que sé, quiero meter este cofre, ¿vale? Pues puedes meter aquí un cofre, puedes meter ahí arriba, aquí arriba unos cuantos cofres, ¿vale? Aquí lo que tendríamos la entrada, aquí podríamos colocar una mesa de crafteo, ¿vale? La mesa de crafteo pues la podemos colocar, pues, yo que sé, aquí, ¿vale? ¿Qué más, sabes? Un horno, ¿vale? O sea, por poder colocar cosas, puedes colocar de sobras, ¿vale? Así que no te preocupes, que espacio tienes, la mesa de encantamientos, pues eso Aquí tiras para abajo y un sótano, ya está Esta podría ser simplemente la entrada de tu casa Y ya está, evidentemente no hay muchas cosas para colocar, pero bueno En fin, este sería el tutorial, ¿vale? De cómo hacer una casa estilo Among Us en Minecraft Espero que os haya gustado Si es así, dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima, gente ¡Chao!